Aplausos 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 Aquí tengo este pequeño Reconcimiento para Champete Les pido un aplauso para los huracanes del norte Muchísimas gracias a todos por acompañarnos Muchísimas gracias por todo su apoyo Ahorita para que se dejen caer la de la Blindada Dorada viejones Andamos en el Goyete acá En el evento de los huracanes del norte No nos gusta De traer a mi mujer de Monterrey Hijo de su chingada madre Aquí vine a verlo Mira como arden los intestinos Todos pagados El hotel y cuantamadre Lo traje acá A menos 50 años Guachalo Estamos agoyeteando Todos estamos agoyeteando Para que lo mandaste a traer Para que lo mandaste a traer Ustedes en el aladero Me está robando la frase Me está robando la frase Me está robando la frase Carla viejona No me está robando la frase No me está robando la frase No me está robando la frase